Todo Salta, nos encontramos con Matías Martínez, él es organizador de un encuentro solidario que se va a realizar a favor de escuelas rurales. ¿Cómo estás Matías? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, contanos un poco de qué se trata este encuentro solidario. Este es el cuarto año del encuentro Sendero Gaucho Solidario, estamos haciendo donaciones a tres escuelitas rurales. Sí. Una es la escuela Francisco Ortiz de Sauce, y la otra escuela es Lola Mora, el paraje El Espinal de la localidad Jardín. Y Combate de San Lorenzo, de la escuela El Brete, de la localidad del Tala. Son tres escuelitas rurales, albergues, que estamos haciendo donaciones. Y necesitamos, bueno, las donaciones de alimentos no procederos, ropitas, juguetes, golosinas. Y la manera particular en que trasladan las cosas, bueno, es en motocicleta, pero también acompañados por camionetas. Sí, sí, nos acompañan las camionetas, más que nada llevando las donaciones. Y bueno, las caravanas de moto que vamos acompañando las donaciones, que bueno, es el objetivo de hacer las donaciones en esta escuelita. Las personas que quieran colaborar con ustedes, ¿a dónde pueden dirigirse? Virgilio Tedino 1115, entre Paraguay y Chile, hay un taller de moto, ahí estamos recibiendo las donaciones de mercadería. Y nosotros estamos pidiendo al público en general que colabore con este evento, ya que el cuarto año y tenemos tres escuelitas rurales. Yo sé que está difícil la situación hoy en día del país, pero bueno, los chicos lo están necesitando hoy, así que pedimos la colaboración. Y bueno, si quieren ellos también participar, pueden colaborar desde una 110, pueden participar y participar con un alimento no procedero. Y bueno, pueden hacer este acompañamiento, que es una ruta de 487 kilómetros, así que estaríamos muy agradecidos para estos chicos. Lo bueno de esto es que van en motocicleta, pero si de pronto tienen algún problema, surge, no sé, se pincha una rueda, o tienen algún problema con la moto, ¿hay alguien que los asiste también? Sí, sí, nosotros vamos con asistencia mecánica, así que eso es lo bueno que tenemos. Así que no hay que tenerle miedo, muy lindo camino, muy lindo circuito. Y bueno, la idea es colaborar, participar y conocer lo que es el paisaje ese del Sendero Gaucho. Y bueno, son tres escuelitas rurales que aproximadamente son casi 130 chicos. Bueno, nuevamente recordanos el lugar a donde pueden ir a colaborar. Virgilio Tedín, 1115, entre Paraguay y Chile, hay un taller de moto. Y ahí en horario comercial estamos recibiendo las donaciones de mercadería. Bueno, muchísimas gracias Martín. Gracias a vos. Y ojalá que todas las personas que siguen Todo Salta puedan colaborar. Y recuerden que pueden hacerlo en Virgilio Tedín, es un lugar donde arreglan motos. Sí, un taller de motos. Un taller de motos, así que ya saben toda la información. Seguramente vamos a estar ampliando más información en Todo Salta.